Hacia la zona de Jardimés, ahí por el círculo central, triangulando perfecto, Rodríguez que filtra, esto es interesante, que buen giro, le puede pegar Blanco, golazo, 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 golazo Míralo, 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 míralo Gol, 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 golazo de Juan Blanco, esto es de lo que hablaba Cherez, de la capacidad, de la calidad de Juan, de la capacidad de Blanco Enganche y el ángulo, golazo que lleva Lo puede firmar cualquier jugador desde el cómo se desmarca, cómo se da la media vuelta, levanta la mirada y la pone exactamente donde la quería, a donde vio, ahí, ahí ve Mira donde la pone, nada, nada que hacer para paz Ahora, le vamos a contar, yo me voy a, me voy a encargar de contarle la próxima vez que vuelva a hacer contacto con una jugada ofensiva Con esa calidad este muchacho, caramba, es para que nos regale de esas muchas, cabrón Ahí está, ahí está